bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las ata gameplays hoy estamos en amungas continuamos quince la de asesino seamos nosotros vamos a verlo por favor que seamos nosotros que llevamos unos días sin serlo aunque eso sí ganamos prácticamente todas las partiditas pero nos gusta que seamos nosotros de verdad chicos estos crees que entramos en esta parte no se va la gente se va la gente no se va a ver por favor tres más tres más tres más madre mía madre mía quiero ser asesino me quiero para todos cruelmente quiero cruelmente cantar menos de todos poco a poco despacito por favor que sean asesinos por favor en el primer partido vamos a morir vamos a morir chicos eh está mucha gente acerca es nata es nata es nata es nata segurísimo no segurísimo uy el azul el azulito uy me están tomando el pelo esto se alarga eh chicos qué será el azulito madre mía que lento vamos chicos vamos súper lento no me ha dado tiempo ni a reportar es que habrán puesto muerte cada cinco segundos o lo mínimo que se pueda y no me ha dado tiempo a reportar el cadáver chicos madre mía pues vamos a ver si podemos entrar en esta si podemos entrar pero ahora somos naranjitas ¿eh chicos? naranjitas acordaros naranjitas pero bueno vamos a ver si esto es asesino ya se alarga uno ah no la quimia uno ya se va a robar otra cosa aquí tengo acordaros que apagan siempre la luz aquí pasando por este túnel y entonces te matan matan a no me tengo que matar ya empezamos ya empezamos ya empezamos y la asesica como siempre 1 3 3 3 6 1 dios mio chicos ehhhh que ostras están haciendo la gente vamos a mirar cuanto es la recarga de asesino porque es imposible es imposible mira este si que esta bien vale vale vais a tener otras otra partida mas vale chicos en este mapa vale chicos porque es que es imposible nada nada si... si esto vamos a ver somos imposibles chicos ya tenemos asesinatos chicos ¿Donde está el métodito? Ah, vean, hasta aquí Ah, hay para aquí Tengo la demás misiones abajo ¿Tengo las demás misiones abajo? Joder, tengo la mitad de abajo. Tengo la mitad de abajo. No viene nadie, no viene nadie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está llenando el cine tan feito. Bueno. ¡Hemos ganado chicos! ¡Hemos ganado chicos! ¡Hemos ganado chicos! ¡Hemos ganado chicos! Vamos a ver la siguiente partita. Uff, ya está, ja. 30 segundos 27 Vamos a ver si podemos No se que hay que decir Vamos, vamos chicos Tengo la llave que es como Si no viene Me voy a cerrarme Me voy a matarme Primero que muero, soy yo El naranja Son naranjas No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, bueno, bueno Eh, eh No, no, no Es el naranja y el blanco Los únicos que me han visto ¡Hostia! Pero ¿Están bugueados los héroes o están bugueados los héroes? No puede haber tanta muerte de golpe, ¿no? He puesto dos mordes, ¿no? He puesto dos mordes, ¿eh? No puede haber tanta muerte de golpe, ¿no creéis? Sí, porque el naranja y el blanco es el asesor Se ha alargado el blanco a puesto Es el naranja Al otro asesino Sí, no, no Al otro asesino No, ya están muertos No No, no sé nada chicos, yo tengo las tarjetas estas que me quedan muy difíciles, las tarjetas estas que son... Ahora ya hacemos, hacemos... Ahora otro en la varilla... No me ha perdido chicos, pues bueno chicos, vamos a dejar aquí el episodio, así un poco más corto de lo normal, sí, porque los servidores están bugueados, y dejan matar cada 10 segundos, en vez de aunque lo pongas a 30 segundos, y dejan matar cada 10 segundos, pero bueno chicos, vamos a dejar aquí el episodio que están bugueados los servidores, que no concuerdan con lo que pone en las miniaturas, pero bueno. Nos vemos mañana con más, vale, así que espero que os haya gustado el capítulo, si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio, ¡hasta luego! Chau! 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 Chau!